Petro advirtió al Congreso que si no aprueba presupuesto de 2025, saldrá por decreto. El mandatario se refirió a que la mayoría de comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto. El presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia por medio de su cuenta X, red social antes Twitter. Dijo que le tocaría sacar el presupuesto general del siguiente año 2025, que sería de 523 billones de pesos, por decreto. ¿Hay una paradoja formada en el día de hoy? La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. Así inició su mensaje. Luego, indicó que la ley de financiamiento no aumenta impuesto ni a las personas naturales, excepto super ricos y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia menos a las extractivas fósiles. ¿Por qué no quieren bajarle el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia? Se cuestionó y enseguida expuso que, parece que el presupuesto como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto. Resulta importante recordar que el debate con las comisiones económicas del Congreso dejó en firme una proposición para reducir el monto que se propuso para el presupuesto. Se eliminaría 12 billones de dólares del proyecto fiscal, es decir que dicho presupuesto bajaría de 523 billones de dólares a 511 billones de dólares. Este no sería el único mensaje de Petro relacionado con el tema. Pues, recientemente, también, había asegurado que, recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley de financiamiento o la reforma tributaria se presentará porque hay que reactivar la economía, escribió el mandatario de los colombianos. Entre las reacciones se destaca el comentario de la senadora de la República, Angélica Lozano Correa, quien, aseguró que el presupuesto, está inflado. El déficit no son 12 billones de dólares, son 45 dólares más 10 dólares de la CPM, añadió. Hay muchos billones guardados en fiduquías, con ejecución ficticia. Es imposible reactivar con la plata guardada y pidiendo una tributaria, 499 dólares es lo que pueden ejecutar. PAC 213 a 215 del presupuesto, concluyó Angélica Lozano.